Se acabó nuestro cariño, me dijiste fríamente Yo pensé pa' mis adentros, puede que tenga razón Lo pensé y te dejé sola, sola y dueña de tu vida Mientras yo con mi conciencia me jugaba el corazón Y cerré fuerte los ojos, apreté fuerte los labios Pa' no verte, pa' no hablarte, pa' no gritar un adiós Y tranqueando despacito me fui al barque en la esquina Arogar con cuatro tragos lo que pudo ser tu amor Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo Porque nací calavera y así me habré de morir A mí me tira la farra y café la muchachada Y donde haya una milonga yo no puedo estar sin ir Bien sabés cómo yo he sido, bien sabés cómo he pensado De mis locas inquietudes de mi afán de callejear Mala suerte si te pierdo, mala suerte si ando solo El culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar Porque yo sé que mi vida no es una vida modelo Porque el que tiene un cariño, el cariño se ha de dar Y yo soy como el jilguero que aún estando en jaula de oro En sus cantos llora siempre, el anhelo de volar He tenido mala suerte, pero hablando francamente Yo que he sido agradecido, ha sido novia y mujer Si la vida de apurarme con rigores algún día Ya podés estar segura que de vos me acordaré Yo, yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo Porque nací calavera y así me habré de morir A mí me tira la farra, el café, la muchacha Y donde haya una mirauta yo no puedo estar sin ir Bien sabés cómo yo he sido, bien sabés cómo he pensado De mis locas inquietudes de mi afán de callejear Mala suerte si te pierdo, mala suerte si ando solo El culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar Gracias por ver el aplauso para todos ustedes Que están disfrutando esta noche maravillosa